buenos días son miren las seis de la mañana nos robaron una hora hora de arizona este íbamos llegando aquí miren a corsair y este yo me duermo un rato chicas bueno todas las horas este viene manejando aquí mi esposito el paso aquí vamos a llegar a poner este gas aquí llegamos a poner gas y a comprar un café para poder seguir yendo despierta para que no se duerma el chofer así que qué bonito amanecer miren qué bonito se mira qué linda la naturaleza los colores bien hermosos y miren son las seis cincuenta y dos de la mañana no sé si ya les dije que aquí está una hora más adelantada así que me robaron una hora buenos días bueno ya les sigo diciendo buenos días buenos días esto aquí ya amaneció más brilla ahora sí más clarito y déjenme les digo que cuántas áreas de descanso hay de lice de cuando empezamos el 10 hay como unas seis verdades no vamos a regresar para contarlas no vamos a regresar para contarlas dice mi marido no hay como unas seis cuando yo vengo que yo vengo manejando este yo chicas me paro en todas las áreas de descanso y aquí con mi esposo no se para en áreas de descanso nada más se paró una vez echar gas así que por eso siempre llegamos como una hora más temprano porque no hay parada pues y ya está la denis estaba viniendo el sign que el otro rest stop está cerrado así que ajá las áreas de descanso están cerradas bueno unas no todas entonces lo bueno que paramos en el otro rest stop ajá aquí está una sí aquí está una pero está cerrada y chicas vengo bien contenta porque hacía muchos años que no salíamos todos juntos siempre pues mi hijo cuando estaba en el army y denis cuando estudiaba allá siempre por una cosa u otra me hacía falta uno de mis hijos ya cuando a veces me hacía falta denis me hacía falta gerardo mi hijo el grande porque denis primero se fue a estudiar allá a san diego y después cuando mi hijo se fue al army pues nada más salíamos con denis y ma y maiko entonces este pues ahora es para mí vengo muy contenta porque este después de varios años muchos no varios muchos años que veremos todos juntos o sea me siento muy contenta que no me va a faltar ninguno de mis hijitos así que pues qué bonito y ya nos falta por llegar como dos horas si como dos horas falta para llegar o una hora y media amiguitos ya llegamos ay qué cansada 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 te vas bien a gusto enfrente qué cansada tanto dormís delante good morning ok grandma ahorita vamos pa dentro si vete a mi cuarto vete a mi cuarto ay contenta ay que chulo ay 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 el bebé el bebé el bebé es el más altote de la familia el bebé es el más altote de la familia mítanos al cuarto ahí en donde quieran ay grandma ay mía ay bendito sea Dios gracias padre mío que me lo trajiste con bien gracias señor gracias a Dios padre mío ya venía tan grande así déjale vamos a salir ahorita bienvenido bienvenidos bienvenidos todos bendito Dios que llegaron conmigo a ver quítatela ay se me puro bloopers aquí ay me grabaste si creo que se cacho eso se me falció el pie mira amiguitos ay mira derisa es que te quería enseñar esto que mira esto sirve como hielera y aquí traje las bolsas de camarón y ven traje se saca esto y se tiran los hielos ay mira que padre mira que padre suéltalo pues pues yo te quería para que los enseñales lo estoy enseñando agarra tú los camarones de cama mira sirve como hielera y así te ahorra espacio que suave te ahorra espacio Denizira esto me encantó y aquí este también mira este es aquí traigo el comal y siguen cayendo ya los o voy a ir al comal porque vamos a hacer una fajita ajá eso ahí lo dejo mientras no si no porque no y mira me encantó esto Denizira porque si hubiera subido hielera me hubiera ocupado espacio y aquí ya nomás saca uno esto y lo bueno que está haciendo ajá y esto me dijeron cuando no no me dijeron yo lo miré en un video porque siempre cuando pues agarro un carro me gusta saber que y que tiene no quiero nada más darle para adelante que un día sea la chacha un día la vez dios mío frijolitos a ver vamos a ver qué es esto de acá mam lo de la olla de atrás estoy haciendo frijol para hacer un congri ay vamos a hacer un congri ay que rico se ve esto para la trompa el agua tortillas oh my god qué bonito está eso qué regalo tan hermoso qué rosa tan bella pero está más bella la que me lo mandó dios te bendiga mija te amo te quiero y algún día que yo pueda voy a ir a verte otra vez y si no ven tú para acá pero quién cuál hija te quiero mucho mucho apate ojeda apate ojeda cómo se me va a olvidar su nombre nunca cuídate mucho mija y bendiciones para ti para tu familia y esta lo voy a apreciar con todo mi corazón igual que que la orquídea que está tan linda que me dijiste que me va a dar una flor ok que tengan muy felices estas fiestas mija sobre todo salud gracias mija muchas bendiciones te amo muchas gracias aquí todo el mundo trabajando lo estoy grabando con esta calaca todo el mundo trabajando con esta calaca sin maquillar no toma todo la vida mira para que vean que ahorita eres bella y ya pintada pues más bueno deja de enseñar también así te sacas el video de antes y todavía de todavía antes y todavía ay amiguitos yo no les enseño porque mira aquí me pueden ver en el microwave estoy sin maquillaje yo no lo pintaba pero como todas dicen que soy bella pues yo me la creo así que corre y se va corre amiguitos aquí cachando mi mamá en la cocina vamos a hacer con gris mira vamos a hacer con gris es este arroz cubano estamos viendo aquí el bacon el bacon les estaba enseñando que qué bonito está aquí el backyard de mi grandma mira bien relajante mira qué bonito miren esos árboles de la arranca son así que aquí estamos preparándonos aquí ya para cocinar para la cena de pincel ya acá tenemos el arroz ya lavado mira ay qué rico huele que lo quiri otra vez aquí ya le echamos el pez de ajo y cebolla que se sofría todo abusada con los cabellos hermanos que nos vayamos a enchilar hernado que nos vayamos a chico que nos vayamos y cebolla que nos vayamos de una panza y cebolla que nos vayamos a en la mañana y acá están los frijoles se le pone el caldito de frijoles ya el último para que se vaya todo complementando los frijoles que se guisen un poquito y luego ya el último el caldo de los frijoles también aquí nuestra ayudante este es el último mi amor es el orégano que se le pone al último así que se le pone el frijol seco para que vaya este agarrando el sabor de que está ahí frito que rico está quedando cuando se pone a cocinar el frijol para un congri no se tiene que recorcer mucho el frijol porque entonces un lomo se hace una batidera ok ok y de quien llegó aquí era el bebé dominguez como dicen el bebé dominguez llegó con el equipo con el equipo era para el karaoke que estamos preparado vamos a empezar a darle no está bueno salúdame con mi blog sin gracia sin gracia por acá chicos este hoy el único que no fue invitado fue el chacal de la trompeta por obvias razones pero aquí a continuación va a cantar mi hermano solo que sin música acá está mi madre chula pero por qué sin música porque no nos pagan madre y al cabo tú que vas a oír a tu hijo querido del alma ¿cómo canta? canta presión ¿y tu hija? también ah bueno no te vale madre mía aquí tenemos un espectador sí no te vale madre no te vale madre no te vale madre no te vale madre Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video